¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la faz de la Tierra? Y no me refiero a hoy, sino en toda la historia del planeta desde sus inicios. Ten en cuenta que gracias a los fósiles que hemos encontrado, nos hemos podido dar una pequeña idea de los monstruos que existían en el pasado. Pero la mayoría de estos los encontramos en la Tierra, aunque seamos sinceros, los animales más grandes nunca han estado en la Tierra. Están en el mar, por más que quieras no puedes comparar a un elefante con un calamar gigante o con una ballena. Entonces, si sabemos que los dinosaurios eran muchísimo más grandes, entonces, ¿qué hay de un animal más grande que haya existido en la Tierra en toda la historia? Porque la verdad, si le preguntas a alguien en este momento cuál es el animal más grande y largo que ha vivido en la Tierra, creo que la respuesta de mucha gente sería pues la ballena azul. Y bueno, en parte es cierto, porque es uno de los animales más grandes, o más bien, el animal más grande que existe actualmente. Pero como ya te dije, gracias a los fósiles de los animales, ahora tenemos la evidencia de que habían otras especies que podían llegar a ser muchísimo más grandes. Obviamente no quiero comparar las épocas de antes con las de ahora, pero claramente los animales de antes literalmente se comían a las especies actuales. Por lo que neta, no hay un punto real de comparación. Así que mejor quitemos a la ballena azul de lado y te preguntaré nuevamente, ¿cuál es el animal más grande que has escuchado? Seguramente ahora por lo de los fósiles estás dudando de la respuesta. Y sí, la neta es que quiero que la dudes porque ahora te voy a platicar de cuál ha sido el animal más grande y largo que ha vivido en este planeta. Y no conocías nada de él, de hecho. Por cierto, antes de decirte cuál es, quiero que sepas que la ballena azul más grande que hemos encontrado en la historia de la humanidad fue una ballena azul de 1947 y medía 27.6 metros de largo. O sea, tan solamente para que lo tomes en consideración, esto es más o menos lo que mide un avión comercial pequeño actualmente. Imagínate un animal de este tamaño. Aparte de medir casi 28 metros de largo, tenía un volumen de unos 7 camiones de gasolina. Lo que son más o menos unos 223 metros cúbicos y pesaba casi 210 toneladas. Por cierto, que estas 210 toneladas son como si juntaras más de 150 coches actuales en promedio. De ese peso era más o menos la ballena, un animal. O sea, así como ves un animal en la calle o un perro, bueno, pues este es un animal igual. Aparte, me da mucha curiosidad porque no me lo puedo imaginar cómo podía moverse o si le costaba trabajo. La verdad es que me hubiera gustado que alguien pudiera grabarla o algo así porque ahora que ya lo dije cómo era físicamente, neta, era una cosa gigantesca. No puedo ni pensar en cómo sería mover algo de ese tamaño. Bueno, ahora sí, quiero que recuerdes que esta ballena ha sido la más grande y larga encontrada por los humanos de la que se ha registrado. Pero te estoy diciendo toda esta información sobre la ballena azul para que la recuerdes porque la vas a necesitar más adelante en el video. Pues para saber cuál fue el animal más grande de toda la historia, vamos a regresar millones de años antes de que nosotros existiéramos, en la época de los dinosaurios. Seguramente te has de acordar de esos dinosaurios que tenían un cuello muy largo y eran gigantescos. No te pongo un nombre porque son demasiadas especies o variaciones, pero en general los llamaban titanosaurios y habían muchos con diferentes características físicas, pero incluso entre ellos que ya de por sí puedes ver que eran masivos, había una especie que hasta el momento los paleontólogos que lo descubrieron en 1990 piensan que es probablemente la especie más grande de ellos y lo que se considera hasta la fecha el animal más grande del planeta. La especie se llama argentinosaurio y el fósil que descubrieron medía unos 35 metros de largo y podía llegar a pesar más o menos unas 78 toneladas. Literal era una bestia de tamaño en comparación con cualquier otro dinosaurio. Realmente no le hubiera costado mucho trabajo enfrentarse incluso al tiranosaurio rex más hambriento del pueblo porque por su tamaño probablemente lo hubiera hecho mierda con un golpe de cola. Entonces realmente este animal era un animal más grande que ha existido en la Tierra. Hasta este momento hoy solamente estamos considerando animales terrestres, pero la ballena azul es de agua. Bueno, vamos ahora a tocar el tema de los animales marítimos. ¿Cuál habrá sido el animal más grande que ha existido en el agua? La verdad es que el tema de los animales que viven en el agua es un poco más complicado de explicar. Lo que pasa es que en el agua las propiedades físicas con las que viven son completamente diferentes con las que viven el resto de las especies en la Tierra. Por ejemplo, el tema de la gravedad es completamente diferente aquí y esta es de hecho una de las razones por las cuales siempre vemos que los animales que viven aquí son más grandes en comparación con los animales que viven en la Tierra. Porque el efecto de la gravedad es muchísimo menor. Literal, en el agua los animales pueden expandirse muchísimo más físicamente y gracias a la evolución y a los millones de años que especies han pasado aquí las ballenas o calamares que estoy seguro, estos eran muchísimo más pequeños actualmente los puedes encontrar en tamaños tan grandes como el de la ballena en el que te platicaba hace rato. Y esto es porque, a ver, en la Tierra si eres un animal muy grande y te cuesta trabajo moverte pues no vas a encontrar comida y probablemente te vas a morir. Entonces, cuando un animal empieza a crecer mucho, empieza a tener problemas y se muere. Ten en cuenta, por ejemplo, los humanos. Cuando una persona empieza a ser muy alto y cada vez más alto y cada vez más alto llega un momento en el que deja de ser atractivo o que tiene algún problema de columna y se termina muriendo y al final de cuentas no se termina reproduciendo y termina como extinguiéndose, por así decirlo. Bueno, pues lo mismo con los animales. Imagínate un tigre que cada vez empieza a ser más grande. Eso significa que necesita comer más, significa que es más fácil que se le rompa algo porque su masa es más fuerte. Eso significa que al final de cuentas probablemente se muera. Entonces, al final la naturaleza encuentra el tamaño perfecto para cada animal. Pero en el agua es muy diferente porque como iban nadando y la gravedad afecta diferente a los animales, estos pueden ser cada vez más grandes y más grandes y al final no les va a costar moverse ni cazar ni nada. Entonces, pues se pueden dar el lujo de seguir creciendo. Pero si de cualquier manera estamos buscando al animal marino más grande que sepamos, igual tenemos que hablar de una especie de dinosaurio llamada ictiosaurio. Esta especie es de hecho, era casi como un primo lejano de los delfines. Se parece en cierta manera, aunque obviamente tengo que decirte que eran muchísimo más grandes y anchos que un delfín actual. Solamente digo que se parecen porque su boca era pues puntiaguda y tenían un cuerpo con aletas muy parecidos al de ellos. Es como si los delfines fueran su evolución, pero bueno. El punto es que este animal ha sido el animal acuático más grande del que sepamos que ha vivido en el mar. Esto porque afortunadamente se encontraron los fósiles y es por eso que sabemos de su existencia. Bueno, pero los huesos de ictiosaurio que encontraron miden un poco menos que una ballena azul. Bueno, al menos que la ballena azul que te estaba platicando, que es la más grande que hemos encontrado. Mide más o menos unos 26 metros de largo y aunque no sabemos exactamente cómo era físicamente, estamos casi seguros de que era un animal muchísimo más delgado que una ballena. Así que, al menos de momento, la ballena azul de la que te platiqué es el animal más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Pero, a ver, yo siento que es una decepción porque si consideramos el tamaño de los dinosaurios terrestres y cómo la gravedad nos afecta hasta nuestros días, estoy seguro de que por las condiciones actuales, si los animales de mar son más grandes y largos que nosotros o que cualquier especie terrestre, no habrá un dinosaurio marino que sea más grande que este ictosaurio. Aquí es donde todo se pone muchísimo más interesante. Recuerda que solamente hemos explorado el 5% de los mares de todo el mundo y como casi no lo conocemos, estoy casi 100% seguro de que habrá no solamente uno, sino varias especies más que probablemente una ballena de 27 metros sea como su comida diaria. El problema es que si solamente conocemos como un 5% de toda la vida marina, esto quiere decir que encontrar un espécimen más grande de momento va a ser un poco más difícil de lo que nos gustaría. Aparte, para encontrar un fósil es un problema porque, bueno, es un fósil debajo del agua. Espero que entiendas lo difícil que puede ser esto. Significa que tienes que ir hasta abajo y empezar a cavar. Imagínate lo caro que sería eso. Si ya es caro hacerlo en la Tierra, imagínate debajo del agua. El punto es que, al menos hasta que alguien encuentre otro animal más grande en este planeta, la ballena azul de 1947 y el argentinosaurio son dos de los animales más grandes que han existido en la Tierra y en la historia de la Tierra desde sus inicios. Mate-Bico dice ¿Cómo es que consideramos a un sueño pesadilla? ¿Y cómo creemos los sueños? Pues... ¿Y cómo es que creamos los sueños? Bueno, pues cuando nosotros creamos los sueños, no es que... Bueno, sí los creamos porque están en nuestra imaginación, pero bueno. Lo que pasa es que cuando estás dormido, estás usando una parte del cerebro que no usas cuando estás de manera consciente. Estás como que usando, sí, literal, otra parte que es como más subconsciente y más... Lo que quiero decir es que en esta parte del cerebro estás como que usando otra parte que generalmente no usas y cuando estás usando esa parte, pues estás usando como que recuerdos o cosas que has visto. Entonces, no sé, o sea, hay veces en las que mucha gente como que piensa que estos sueños como que significan algo o que te quieren decir algo, pero pues hay veces que no, simplemente es como que... No sé, tal vez viste una película de terror, te quedaste como con eso muy atrás. O sea, igual cuando tú estás viendo la película dices Ah, no, no me está dando miedo y no pasa nada. Pero tu subconsciente sí está como que quedándose con ciertas cosas y le está dando cierto miedo o algo así. Entonces también como que... Ya sabes, sí, 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 creo que pinche respuesta mala que deep. A lo que voy es que... Puta respuesta. Bueno, a lo que voy es que es el subconsciente. Entonces, pues en el subconsciente lo que tengas ahí guardado y lo que tengas ahí clavado, pues va a salir en los sueños. La peor respuesta que he dado por una pregunta. Luego, Lady-Castano Jiménez dice Hola, espero que le das este mensaje. Me gustaría saber por qué empezaste a hacer videos y por qué tienes tantos cicatrices en el rostro. Ah, esta es la que quería contestar. Cicatrices en el rostro porque soy un desmadre. De cuando era chiquito era muy brusco, demasiado brusco. Hacía cosas todo el tiempo como aventarme de escaleras, subirme a muebles, etc. Entonces, en la escuela en la que estuve cuando estaba en kinder, un niño que se llama Pedro, creo. Nunca supe de él. O Rodrigo, no me acuerdo. Me metí el pie y me descalabré. Luego acá tengo una cicatriz por la varicela. Luego, pues no sé, tengo muchas cicatrices por varias caídas. De hecho, no sé si la encuentres, pero si no aquí te la pongo. Una foto de mí cuando tenía como dos años. Ves lo hecho mierda que estoy. Tengo el brazo enyesado, o sea, literal estoy hecho mierda. Como que siempre fui muy brusco y no sé, como que con el tiempo se me quitó. Pero sí, de chiquito era un desmadre. Pero las dos más grandes son por eso. Porque me escalabré y porque, ya sabes, por la varicela. Y por último, Lechuga, el crack 223. Por favor, dame el nombre, please. Amo Wefere. Wefere Misterio, ya lo puedo decir abiertamente. Wefere Misterio es el nuevo canal de Wefere. Te dejo el link en la descripción. Vete a suscribir, ya tiene como 15 mil suscriptores. Probablemente para cuando estén viendo esto ya empecemos a subir videos. Y si no, pues ya no falta nada. Entonces, pues nada. Wefere Misterio, suscríbete. Un canal más de la familia de Wefere. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.